Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al Mundo Ira. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí de nuevo. Os voy a explicar una cosa bastante importante porque me lo preguntan mucha gente. Bastante gente. Y es una cosa que no me importa decirlo. No me importa explicarlo cuantas veces haga falta. Vosotros no os imagináis la comodidad que tiene. El adaptar a la máquina, a los aperos, los aperos a la máquina y al campo, y al campo a la máquina. No imagináis cómo va el tema este. Pero antes de nada, ya que le dais like a mis vídeos, unidos a mi canal, amigos. Voy a darle la vuelta al vídeo. A ver, a ver, amigos. Aquí lo tenéis. Cargado de forraje. Lo estamos cargando. Forraje seco de pasto, flores. ¿Veis? Ahí está. Lo estamos cargando. ¿Vale? El morque. El morque, aunque esté viejo, ¿eh? Está todo eso. Hay que, digamos, escarnarlo y pintarlo un poco. Como veis, este verano tengo un poquito de tiempo. ¿Vosotros no os imagináis? Aquí está, ¿eh? Que yo lo digo. Cómodo. No tengo que desmontar retobato. Yo siempre evito buscar la confrontación de tener que desmontar cosas para que esté siempre rodando, estorbando, en los sitios inadecuados. Y todo el que llega le estorba. Bastante. Vosotros no os imagináis lo que es conseguir hacer esto. Mira, yo os lo digo bastante, bastante fácil. Y mucha gente en la calle me ha preguntado, tío, ¿por qué lo adapta? Porque mira, veis este eje. Está aquí puesto con la máquina. No he quitado el retobato. Si tuviera el eje central derecho, tenía que quitar retobato. El retobato siempre estaría rodando por todos lados. Y aquí está. Aquí está puesto. No estorba. A excepción, por ejemplo, que quiero a ver si lo consigo hacer, ¿no? Bueno, quiero hacer un, de hecho, un sacador de papa de la anchura de la interior de ruedas, ¿sabéis? Quiero hacerlo porque quiero sembrar algunas patatas para el invierno, o sea, para tenerlo siempre, ¿no? Quiero sembrar algunas cajitas. Y la verdad es que, excepción de eso, lo tengo que quitar. ¿Vale? Porque esta máquina no trae doble, es doble toma de fuerza. Trae una nada más. Que donde está enganchado el retobato, tendré que quitarlo, poner la máquina de sacar patatas. Voy a coger las medidas y hacerlo bastante bien y ancho. Monosurco, pero lo quiero hacer. Bueno, lo que vamos. Señores, yo os lo digo. Tiene un trabajo, tiene unas pocas de horas de trabajo hace estas cosas, ¿sabéis? Yo lo diré y lo seguiré diciendo. La comodidad hay que pagarla. La comodidad hay que hacerla. ¿Vale? Es que esto tiene su trabajo. Vosotros, los que tenéis motocultores, trabajan en el campo, ¿vale? Yo os recomiendo que si tenéis que modificar la máquina, siempre dentro de lo que cabe la ITV, ¿eh? Cuidado. Es importante que lo sepáis. Siempre, siempre que no altere la ITV. ¿Vale? Pero... Por lo demás, yo lo recomiendo, amigos. Os lo recomiendo. Y si tenéis que hacer un remolque o un apero, que por suerte o desgracia lo tenéis que modificar, compradlo modificado. Le dais las medidas y los hacéis. A ver, ¿vale? Otra cosa que os comento, amigos. Los motocultores que vienen ahora pesan muy poco. Pesan muy poco. Son livianos. El material que tiene es muy liviano. Un motocultor... Este, por ejemplo, puede pesar tranquilamente de 500-600 kilos, ¿eh? Porque este bicho es muy grande, ¿verdad? Tiene... Esto es hierro colado. Esto está hecho de un material altamente... Vamos, no por indestructible, pero sí de una calidad brutal, amigos. Los motocultores de los años del 2000 para atrás, del 65-70, los tractores de tiempo son indestructibles, vamos. Los modernos tienen más tecnología. Los modernos vienen con más accesorios. Pero, realmente, a mí no me gusta. Yo prefiero tener este tipo de maquinaria. Sea Agria, o sea Pascuali, o BCS, o Ferrari... Lo importante es que sean motocultores Lombardini, motores Lombardini. Y la caja de cambio que sea la que quieras. Eso es lo importante, amigos. Yo os lo recomiendo que busquéis este tipo de motocultores. Pascuali, Agria, o Agria, Pascuali, lo que queráis. Y adaptarlo, ¿vale? Yo estoy muy contento con eso. Es un motoculto pesado. Para tierra, que yo no necesito darle todo el gas, como le dan mucha gente a los 2700. Yo voy a medio gas siempre, más o menos. Y trabaja de escándalo. Ese motor Lombardini trabaja de escándalo. Y luego también le estoy echando... Mucha gente me ha preguntado aquí qué le he hecho para el humo. Yo le he hecho un dexto, un líquido, como un bote especial para que lo haga humo negro. No contamine lo menos posible. Que si el día de mañana, no lo sé cuándo, sale un combustible, por ejemplo, que sea de girasol, o sea, yo qué sé. No lo que sea, menos contaminante que el diésel. Y se puede echar en esta máquina o necesita un convertidor. Yo lo he hecho. Yo lo voy a echar. Lo voy a preparar y lo voy a poner. ¿Por qué? Porque este es el día del futuro. El gasol va a menos y vamos a poner eléctrico con otro combustible. Pero ya lo hay. Los números están comercializados, pero lo habrán. Amigos, buscad una máquina que os dé el rendimiento que necesitáis. Que os dé el rendimiento que necesitáis. ¿Vale? Y adaptable al terreno, adaptable al trabajo de uno y al menos cansancio posible. Que después llegan los dolores. ¿Vale? Yo he trabajado, a mí me gusta la agria porque yo he tenido las dos, Pascual y la agria. Pero prefiero mejor que la agria. Estaba más contrapesa que la Pascual. En fin, amigos, esto es lo que yo quería decir. Adaptable, adaptar las máquinas al trabajo. Adaptar las máquinas a lo que sea. Adaptar la máquina al campo y a uno. Que uno no tenga que estar siempre bregando con las tonterías de los dolores. Y nada, lo tengo que, bueno, lo quiero limpiar. Quiero petrolearle un poco. Quiero prepararlo para el invierno. Quiero pinta también. Vigilo consigo. Tengo que quitarle todo un ratito y mirarle el aceite y lo que sea. Aunque está trabajando poco, desde luego ahora. Ahora mismo está de poco trabajo. Luego ya empezamos a arrancar el cuartel ese grande que está ahí. A ver, ese cuartelito que está ahí de flores. Que se va para afuera, para las bestias. Que se está secando, pues... Trabajará. Pero vamos. No de corrido. Trabajará, pues... Poco. Pero en fin, amigos. Este es el trabajo que yo quería deciros. Adaptar la máquina a vuestras circunstancias. ¿Por qué? Porque es que me lo preguntan mucha gente. Tío, ¿por qué lo hacen? Porque es comodidad, tío. Es mucha comodidad. Mucha, mucha comodidad. Y este de arranque... Este de arranque, porque tiene el moto de arranque. Lo tengo que poner también. Quiero ver un día lo tengo. En un moto de arranque. Lo que no hace es andar al cargador de batería. Pero bueno, no le pongo el adaptor aquí. Tiene la goma ahí para ponerle un estenedor. Y lo pongo. Dios de farta. Vamos, a mí no tengo problema. Pobreza. De ninguna manera. Pero si voy a ponerlo, que arranque de primera. No me preocupa. Yo respondo a las personas que me preguntan. Y la verdad es que yo estoy muy contento. Y con referencia a recicla material, amigos. Reciclarlo, ¿eh? Porque las cosas se va a poner muy chungo. Farta ya aluminio. Hay zonas de falta cero. Yo estoy reciclando todo lo que puedo. Y es lo que hay. No hay otra cosa. Bueno, grandullones. Voy a dar a vuerto el vídeo. Este es el vídeo que yo quería hacer. Subir. Adoptad a la máquina, amigos. Adoptadla. No hay ningún temor. Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Que yo responderé lo más breve posible. ¿Sabes? Y sobre todo, pues, nada. Ánimo, porque el campo está hecho una mierda. Pondesquiera que lo mire. El gobierno nos exprime. Las nuevas leyes económicas. De la Comunidad Europea también. Es una de las cosas que yo no entiendo, de verdad. Tenemos que depender de países terceros. Coñón. Vamos a sembrar todo lo que hay en España. Porque, según un político dijo una vez, que un año de Andalucía, dando el pleno rendimiento, podía darle de comer a Europa durante dos años. Señores, vamos a aprovechar España, que tiene tierrenos muy buenos. Vamos a aprovechar los países, Portugal, España, Italia, Grecia, lo que sea. Y nos vamos a dar caña a Europa. Y luego ya exportamos. Pero, en fin, yo no me meto en política porque estos son todo... Cosas de ellos. Bueno, amigos, este es el vídeo que yo quería. Quería deciros que he adaptado a la máquina según vayáis necesitando. En fin, este es el vídeo. Espero que os guste, espero que os molen y os divirtáis. Y reitero siempre, amigos. Hay mucha gente que ve los vídeos y no se suscriben. Yo lo digo, suscribirse. Espero que os guste, ya sabéis. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.